Soy pura mexicana nacida en este suelo En esta hermosa tierra que es mi linda nación Mi México querido que linda es mi bandera Si alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Dios Soy pura mexicana por eso estoy dispuesta Si México lo quiere que tenga que pelear Mi vida se lo ofrezco al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, 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 viva México Gracias.